Chicos, una vez más volvemos a menos War of the Squad 2 y vamos a continuar con el mod que estábamos jugando donde nos metimos en la primera parte de campaña donde teníamos el Bloody Winter luchamos la misión del Vístula y ahora nos vamos a esta misión precisamente de Sangriento Invierno. Bien, como veis jugamos con la niebla de guerra en dificultad avanzado y vamos a ver qué tal nos sale esta misión que como veis tiene pinta de ser como la anterior vamos a ver si conseguimos superar esta misión Bueno, como veis demoledoras como siempre estamos en enero del 12 de enero del 45 bien y bueno aquí nos dice que han roto el frente los de los soviéticos por Bielorrusia bueno voy a dejar de leer y voy a concentrarme en la batalla aquí como veis tenemos muchos enemigos que empiezan a acercarse de nuevo la IA maneja todo esto las defensas estas y vamos a ver nuestros objetivos cuáles son tenemos que defender la la línea del frente vale tenemos que defender blanco izquierdo tenemos que defender la posición central y tenemos que defender esto de aquí bueno también tenemos que defender esto de aquí arriba también no solo lo de abajo vale tenemos para ayudar pues varios tipos de fuego de apoyo etcétera y nos vamos a sacar pues infantería de la Bermas vamos a ponerlos por aquí vamos a sacar renaderos panzer y vamos a sacar stormtrooper para ir reforzando un poco tenemos también la posibilidad de sacar paracaidistas que me los voy a y también camiones de suministros que en la otra misión me pasó lo que me pasó bien cogemos estos me los voy a llevar a la línea del frente los vamos a colocar por aquí vamos a coger estos de aquí y como veis tío lucen de maravilla esta peña tío me los voy a llevar por aquí delante vamos a ver a esta línea de trincheras y estos de aquí bien me los voy a traer pues a otra zona vamos a ver quizá los pueda meter por aquí aunque no tenemos demasiado sitio quizá aquí bien ya tenemos la infantería o por lo menos parte de ella y vamos a irnos a los vehículos soviéticos que podemos traer bien podemos traer un Z-34 que lo mandamos por aquí vamos a traer también este tenemos 6200 puntos y vamos a por los vehículos alemanes un destructor de tanques venga lo traemos por aquí un panther otro panther y en principio estos son los que tenemos por aquí vamos a ir avanzando con ellos tenemos que aguantar 12 minutos vamos a ir reforzando por aquí bien este vamos a traerlo aquí y aquí tenemos más bien como veis nuestro comandante sigue hablando los planes que ha sugerido Guderian al Führer vamos a ir aquí vamos con este panther vamos arriba quizá deberíamos cruzar el puente y ayudar un poco a las fuerzas tenemos la posibilidad de hacer ataques y de retrasar un poquillo el avance enemigo vamos a ver si podemos destruir alguna de estas zonas vamos a ayudar un poco ahí aquí tenemos los aviones que nos llegan bueno la cosa está bastante fea vamos a bombardear por esta zona de aquí a ver que podemos romper vamos a bombardear aquí bien detenemos el ataque ahí volvemos a a gestionar vamos a ver que traemos ahora bien vamos a situar tanques en esta parte tenemos este blindado aquí y traemos los panther a esta zona de aquí bien vamos a ver que más podemos traer aquí tenemos infantería que la vamos a traer aquí delante bien estamos preparados para defender dice que si vale preparados para la defensa y ya hemos terminado pero bueno todavía podemos sacar algo más vamos a sacar aquí otro destructor de tanques vamos a sacar otro vehículo de estos el panther y otro panther para proteger el otro flanco mira que de hecho los podría traer por ahí arriba pero bueno los vamos a traer aquí y este que se venga aquí arriba vamos a traerlo por aquí bien vamos a ver que más podemos bombardear por ahí si le podemos hacer daño a los soviéticos pues mejor que mejor bueno ahí estamos haciendo un montón de daño como veis ahí vienen nuestros aviones ha retirado un poco el tanque esperemos que lo podamos machacar demasiado lejos bueno fijaros como bajan en picado esto es brutal macho esto es brutal bien vamos a situar nuestros blindados por aquí lo mejor posible venga vamos a meter otro aquí vamos a darle a preparado para defender a ver que tal sale esto una vez que le demos el enemigo lanzará su ataque inmediatamente bien pues que lo lancen a ver que tal sale esto vamos a ver que más podemos sacar vamos a estos puentes así podemos eliminar lo que se nos viene encima este para ti y no veas tío que ataque venga con todo lo que podamos picaros toda esa aviación tío que combate más brutal venga seguimos machacando a los rusos y nosotros defendiéndonos lo mejor posible bien podemos sacar quizá más infantería así que vamos a sacar aquí vamos a sacar de la Wehrmacht aquí de los Panzer aquí son trooper aquí por ejemplo 4.690 puntos puntos tenemos desde luego vamos a coger a este grupo y vamos a establecer un poco de defensa en alguna parte vamos a colocarlos por aquí vamos a colocar estos otros a ver dónde los podemos poner mira aquí tenemos gente defendiendo yo creo que esta parte está bastante bien pero por si acaso vamos a poner algunos más aquí detrás de esta casa para reforzar en caso de necesidad este lo vamos a meter también por aquí estos dos que vayan aquí delante venga adelante bien y este grupo tenemos entero aquí lo vamos a colocar adelante 5 minutos 37 y todavía podríamos sacar caminos de suministros por ahora me los voy a guardar y tenemos fuego de apoyo bien vamos a sacar este y vamos a ver si podemos bombardear ahí arriba bueno eso ha sido un buen machaje tenemos morteros aquí vamos a bombardear esta área tenemos infantería los puentes como veis no caen del 105 vamos a por este blindado bien chicos aguantando ahí y 150 milímetros que no sé si debería de esperarme ya tenemos ahí dos motocicletas pero fijaros tíos que atrevidos vamos a dejarlas ahí y yo creo que me voy a reservar todavía el 150 milímetros bien vamos a traer más cositas por aquí mira fijaros aquí tenemos un puesto de ambulancia 334 por ahí blindados que llegan por ahí vale tenemos ahí infantería vamos a ver si podemos aquí calcular un poco venga destruirlo todo ahí madre de dios tío que pasada tío que pasada bien vamos a ver si podemos meter aquí algo más de refuerzos aquí en la zona de abajo vamos a ver si podemos traer bien hammer aquí un SDK por aquí también tío todo lo que pueda estoy trayendo porque yo creo que todo me va a hacer falta hemos perdido un montón de puntos ahora pero bueno vamos a traerlo aquí estos aquí venga aquí tengo 34 por ahora mis defensas aguantan vamos a traer este vehículo aquí bien tú vente por aquí tú vas a subir por este camino y por aquí también vamos a mandar esto bien ¿qué más podríamos traer? más blindados alemanes podemos traer por aquí más panther otro panther y por ahora nos detenemos 2391 vamos a intentar estarnos un poco quietos bien vamos a ver si podemos bombarder aquí a destruir de todo bien bien los soviéticos lanzan su ataque bien 44 minutos de defensa tíos así que eso es lo que hay y aguantar ahí lo que podamos bien chicos 44 minutos y nos hablan del hospital de campo que han descubierto los soviéticos y que deberíamos intentar protegerlo bien pues vamos a intentar destruir un poco aquí tío lo que podamos destruir mira aquí una malgana de vehículos tío este a ver lo que dura más apoyo todo lo que esta gente aguante nos viene bien a nosotros mira ahí tenemos nuestro hospital de campo como podéis ver bien protegerlo de los ataques aéreos soviéticos pero para eso necesitaríamos algún vehículo que nos lo nos lo pueda hacer nos lo pueda ayudar bien vamos a traer aquí y el Hamel vamos a traer todo lo que podamos por aquí bien tenemos más blindados bueno como veis aquí empieza a venir Peña aquí tenemos un edificio delante con lo cual no lo veo demasiado bien deberíamos dejar las zonas estas un poco espaciadas espaciadas por lo que puede ocurrir vamos a traer estos dos también por aquí bien hemos derribado aviones soviéticos buen trabajo comandante lo que tenemos que hacer también en cuanto podamos es enviar a ver si encuentro los suministros tío y aquí nos vienen más aviones aquí tenemos un obús vamos a ver vamos a ver aquí tenemos aquí tenemos otro avión pero esta gente se le acabarán las municiones antes o después aunque todavía tenemos bastante pero son 40 minutos lo que tenemos que aguantar vamos a intentar ir limpiando zonas venga bombardeemos en este área de aquí venga vamos 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 y ahora necesitamos un poco de artillería vamos a correr mortero bueno esto es brutal fijaros a donde ha llegado este brindado tío madre mía bien aquí tenemos bueno esto lo vamos a dejar quieto vamos a cancelar y vamos a intentar aguantar lo que tenemos infantería no me preocupa demasiado vamos a ver esos aviones tío bien como estamos de puntos 4.400 genial bueno estos caen en picado contra mi hospital no tengo ni idea de lo que pasará si perdemos esta posición de aquí que de hecho ya está más que perdida pero pero bueno creo que la mejor defensa es hacerla en la parte de abajo como veis tenemos bastantes unidades ahí ya hemos perdido absolutamente todo hemos perdido esa posición objetivo no cumplido pero ahora hay que ver si la podremos recuperar o si la misión se me va al carajo por ello bien vamos a meter el mortero ahora lo que pasa que no vamos a ver mucho vamos a bombardear ahí que fue donde está pasando esta gente volvemos atrás y vamos a ver que vehículos soviéticos podemos sacar vamos a sacar todo de 34 por aquí un KV2 y venga estos bien aquí necesitamos más fuerzas como podéis ver el flanco derecho está bastante abatido no veas se va a estrellar ahí justo vamos a mandar lo que podamos para allá no todavía no no si no 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 todo no 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 Bien, destruyendo lo que podamos Ataque aéreo Venga, vamos a bombardear esta área Buah, aquí ya me están jodiendo demasiado Me echan encima a los tíos El hospital lo tenemos ahí Bueno, como veis Tenemos blindados que hemos perdido Y tenemos que traer más Mira, ahí se ha conseguido pasar, tío No veas, tío, la aviación Que no cesa, tío Y 35 minutos Es que queda muchísimo rato Madre mía Derribamos los aviones Pero es que esta gente Tiene la misma potencia aérea Que tengo yo O incluso más Bueno, como veis Está haciendo un daño espectacular aquí No paramos de derribar aviones Pero, tío, esto es Esto es difícil de narices Aquí nos toca reparar Y aquí nos toca subir Tenemos que defender ese hospital a toda costa Pero no sé ni cómo, tío En la aviación sacar infantería aquí Como que no lo veo demasiado Madre mía Tengo todo el centro hecho puré Fijaros la brecha que me han abierto No hemos cumplido el objetivo Pero dice que hemos Afortunadamente Hemos conseguido evacuar A la mayoría del personal del hospital Así que Vamos a seguir bombardeando Aquí en esta zona Nos movemos atrás Vamos a ataque aéreo Y vamos a saltar aquí Bien, vamos a quitar Esto es estar todo el rato seleccionando unidades para atraer, tío Prácticamente eso Bien, vamos a traer un panther Vamos a traer todo lo que podamos por aquí ¿Cuántos puntos? Casi 7.000 No estamos muy mal Pero fijaros las defensas que tengo, tío Está esto bastante jodido Bueno, me han dejado Pues fatal Ahí tenemos el 88 Que también está fatal de peña Sabes si podemos sacar infantería De la Bermach por aquí Vamos a sacar hasta Volstrung Y como no tenemos Tenemos la línea de guerra Pues no vemos mucho Venga, bombardear lo que se pueda Chicos, destruir ahí Madre de Dios Lo que hay ahí en el centro, tío Tenemos que bombardear Aquí Tenemos que bombardear Pero aquí a base de bien Reservamos un poco Y tenemos la brecha esta en el centro, tío Venga, vamos a avanzar un poco ahí Y Nada, necesitamos reparar ¡Mierda! Se está metiendo por aquí Así que tenemos que intentar Esto que está aquí No es que no lo veo Vamos a intentar destruirlo Creo que es por aquí más o menos Lo voy a soltar aquí Aunque creo que está destruido Pero bueno Vamos a hacer Venga chicos A por ellos hay que aguantar 30 minutos de este ataque madre de dios vamos con el mortero bien, continuamos más cositas que podemos traer venga, vehículos autopropulsados venga, 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 vamos bien, vamos a coger esta infantería y me la voy a llevar por aquí bien, no podemos estar mucho tiempo como veis sin bombardearlos porque empiezan a juntarse y nos machacan no veas, tío, todo lo que hay aquí esto no es humano, tío, el ataque de esta gente esto no es humano vamos a meter el mortero por aquí que normalmente hay mucha infantería aquí en medio vamos a ver si desde aquí arriba podemos ir diezmándolos un poco no, 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 no no, 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 no Bien chicos, no sé si se están acercando Pero bueno, tenemos un pequeño Un pequeño momento de paz O relativa paz Bien, vamos a meter Infantería aquí delante Y estos son suicidio Ya lo sé, pero Intentamos defender las posiciones Lo mejor que podemos Vamos a meter a esta gente aquí Y vamos a traer pues Bien Monteros aquí Bueno, como veis me está costando tela Esto no es ni normal lo que está llegando Por aquí Y lo malo es que los puntos Se me van costando, fijaros que me quedan 1800 Aquí todo esto Vamos a traerlo por aquí Yo les había dado órdenes antes de que avanzaran Pero se ve que se han quedado ahí atrás Los había puesto por aquí Por esta zona Blanco derecho Está un poco mejor El izquierdo Y ya vamos a meterlos por aquí No sé si poder coger un par de estos Y meterlos en el cañón No, al principio No me puedo entretener ahora con eso Vamos chicos, adelante Vamos, eso es Vamos aquí arriba Vamos adelante Necesitamos cubrir el flanco derecho Empieza a estar débil Este está destruido Vale 2450 puntos Vamos a intentar bombardear por allí Venga, dos bombardeos ahí Y por aquí Y por aquí por el centro Vamos a soltar aquí Bien chicos Fijaros todo lo que se ve De lo que va apareciendo Mira, aquí tenemos un par de tigers Vamos a avanzarlos por aquí Vamos, vamos, adelante Vamos chicos Arriba Arriba Vamos, bombardemos aquí En esta, tal vez Vamos Con todo lo que podamos Ahí Tenemos un montón de puntos ahora Otra vez Así que vamos a aprovechar Para destruir el centro Vamos Partillería Bueno, en este área Hay todo Y por aquí lo que está bajando Vamos a ver si le podemos dar un poco de stop aquí Ahí estamos Venga, vamos Nos quedan 22 minutos para aguantar Vamos chicos Arriba Y vosotros Aquí Adelante Y adelante Tú con los cohetes Venga Vamos La aviación Tío Nos viene súper bien Para ver por dónde anda el enemigo Como podéis ver Si la lanzamos por aquí Cuando empiecen a subir Pues vemos un poco por dónde están Vamos a meternos por aquí Y mira Aquí hay muchos blindados Vamos a ir machacándolos Como podamos Aquí arriba también vienen más Afinamos lo mejor posible Venga Vamos a ver si podemos destruir algo más Por aquí Si la otra batalla anterior Tío Fue brutal Esta Yo creo que podemos hasta superarla Yo creo que podríamos superarla perfectamente En cuanto a bajas enemigas se refiere Es que algunas veces parece que me renta más esto Que estar sacando unidades Bien Vamos a ver si podemos limpiar un poco por aquí Y así con la aviación Vemos por dónde nos vienen Por el centro también tenemos Así que bombardeamos aquí Bueno El flanco izquierdo está bien Y el derecho lo hemos reforzado bastante Subir con este ¿Qué le pasa al Tiger? ¿Puede caminar? ¿No puede caminar? No puede moverse, tío A lo mejor necesita reparación Aquí no se me ve que le pase nada Pero bueno Vamos a intentar repararlo Este tampoco está muy por la labor De caminar Bien Vamos a ver si podemos bombardear Que han roto nuestras líneas del frente Pues eso hay que intentar evitarlo En todos los frentes, nos dice Quedan 19 minutos, tío Y por aquí cada vez está más cerca Bombardeemos Mortero Bien, nuevo objetivo A toda costa Hasta que el noveno empiece el contraataque ¿No? Porque me ha parecido leer No me da tiempo a mucho Realmente no me da tiempo a mucho En cuanto a leer ser el fiel Venga, metemos aquí Nos quedan 18 minutos Todavía es... Eso es un mundo todavía Los 18 minutos Ya podemos bombardear por aquí Vamos, selecciona Y dispara Y dispara Bien, viene mucho por aquí Pero mira, la parte esta No está... No está mal No está mal 4.600 puntos Vamos a sacar vehículos Bien, aquí nos venimos con todo Arriba, chicos Aquí igual Bien, y ahora vamos a buscar Blindados alemanes Aquí arriba Y vamos a traer pues Panther aquí Aquí Mira, vamos a sacar un Tiger aquí Y ya me estoy quieto Porque me quedan 1200 puntos Y necesitamos para bombardear a esta gente Más bombardeos aquí Que se nos acercan de nuevo Blanco izquierdo de nuevo Bien, tenemos el mortero Y lo vamos a lanzar aquí 105 aquí Esta explosión brutal La vamos a lanzar aquí 16 832 832 No vamos a traer nada más de refuerzos Vamos a mover lo que tenemos aquí Eso sí Vamos a traerlo por aquí Y tú te vienes por aquí Vamos a meter Este blindado por aquí Y esto lo avanzamos un poco Bien Ataque aero de nuevo Bombardeo Nos vamos aquí Vamos chicos Aplastadlos ahí Bien, y aquí Vamos a bombardearlos Están haciendo polvo Tomar por saco ahí 15 minutos Y mira Por ahora En cualquier momento Se me puede venir todo abajo Pero mira Parece que por ahora Vamos aguantando Todo me va A depender mucho De los puntos de suministros Que tenga Los puntos de mando Para Para traer tropas O para bombardear Yo tropas ya no voy a traer Más He tenido una mala decisión ahí Porque he traído un par de tigers seguido Que consumen muchísimos puntos Y aunque son buenos Pero casi que No tenía que haberlos sacado Tío Pero bueno Como se dice Ya está hecho Vamos a bombardear aquí Y aquí Nos ha preparado Una poderosa arma Para nosotros Un modificado Un modificado FCM F1 Super Heavy Tank Bien Pues Ya veremos Donde lo tenemos Bueno Con los puntos Que tenemos aquí Mira Ahí tenemos El cacharro Tíos A ver lo que hace Este dicharraco A falta de 14 minutos Tanque pesado Vamos a traerlo aquí delante Y Vamos a ver Si puede abrir fuego Por aquí Venga Vamos a ver si Lo que pasa es que esto Tarda en recargar Vamos a ver lo que hace Pues aquí no podemos abrir fuego Vamos a dejarlo No podemos perder tiempo Con él Nos metemos aquí Nos metemos en Bombardeo Y vamos chicos Esta gente Se nos echa encima Bien Vamos de nuevo Al apoyo De la artillería Morteros y demás Vamos a soltar aquí Aquí en medio Como veis Esto es vuelos a ciegas Aquí no se ve nada Nos llega más aviación enemiga Esto nos puede faltar bastante Vamos a soltar aquí Tenemos 4.000 Se aguanta Aunque tenemos muchos vehículos destruidos Tengo que dejarlos espaciados un poco Por lo que pueda ocurrir con Con la aviación Vale Vamos a traer aquí El Weaver Que nos vendría muy bien Para esos aviones Vamos a ver tío Vamos a otro Weaver Los Wings Y vamos a traer Panther por aquí Bien Nos quedan 11 minutos Los tíos Esto marcha Mortero Aquí Y aquí Vale no dejemos que se acerquen Aviación vamos Esto es una punta locura Esto es una punta locura tío Esto es una jodida locura Bueno viene aquí ya Flechados tío Uff tenemos este flanco Hecho polvo tío Tenemos este flanco Hecho polvo Se nos echa todo encima Y No tenemos muchos puntos Para sacar blindados tío Así que Tenemos todo esto Completamente despejado Solo tengo la infantería aquí Y algún que otro cañón Tenemos muy poco No tengo aviación disponible Vamos a ver si tengo Juego de apoyo Tenemos aquí algo Vamos Tenemos que frenar esto como sea Pero como decía antes Nos queda un montón Nos quedan 10 minutos Y eso es una barbaridad En este ataque Vamos chicos Vamos a por ellos Vamos a ver Que podemos sacar por aquí Esto me cuesta 200 Esto no Esto son 500 300 por aquí Ya tenemos que ir mirando Lo que sacamos Bombardé aquí arriba Los tenemos encima Macho Los tenemos encima Madre mía tíos Tenemos mortero Aquí Vamos Tenemos que destruir esto Como sea aquí Nos quedan 8 minutos Madre de dios tío Pues yo creo Que se me puede ir La batalla al carajo tío Porque Como veis El flanco izquierdo Está hecho polvo Y el ataque sigue siendo Demoledor El de esta gente Aunque quedan 7 minutos Pero Uff Estamos pasando Mal Mal Pero mal Vamos al 7 minutos, tío, esto es una barbaridad de tiempo, es mucho tiempo, nos queda mucho tiempo todavía, ya estamos bombardeando donde está nuestro hospital también, y ya se nos meten encima, se nos están echando encima, pero ya tenemos los vehículos aquí enfrente vamos con los tanques estos, tío, lo que tenemos 492, me cago en todo, aquí tenemos una mal gana de tropas y de vehículos que tenemos que destruir 502, me cago en todo, aquí tenemos una mal gana de tropas y de vehículos que tenemos 1500 puntos de refuerzos, bueno, buenos son tíos aquí viene un montón, y vamos a intentar desde aquí, pues, seguir machacándolos como podamos lo que pasa que no tenemos artillería, ni aviación, no tenemos nada, tío, para poder sacar venga, 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 aguantad chicos, 4 minutos nos quedan, esto lo tenemos que destruir como sea venga, 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 aquí, juego derecho bombardeo aquí, vamos tres minutos que nos quedan vamos, vamos, vamos vamos chicos, arriba de arriba bien, ahí parece que los hemos frenado un poco tenemos que bombardear aquí vamos, vamos, vamos dos minutos cincuenta se nos cuelan por todas partes, tío fijaros que poquito tenemos ya en el flanco este a ver si podemos bombardearlos vamos, vamos chicos, arriba por ellos, venga, vamos echarles de todo este se me ha colado ahí necesitamos esperar dos segundos para destruir este pedazo de tanque de aquí venga, vamos aquí tenemos esto me va a fastidiar un poco mis tropas pero este lo voy a intentar destruir mierda, se me ha ido, tío a por él y por aquí, que está la cosa más jodida a por él 1'34, tío, aguantad aguantad como sea, macho no nos quedan puntos de suministro apenas para atraer refuerzos tenemos el mortero a dos segundos, vamos infantería ufff, cada vez que se queda parado parece que se va a colgar, tío 48 segundos venga, chicos, tíos, tíos podemos, podemos, podemos 20 segundos como hay algo más detrás de esto me muero, me muero, tío es que me muero es que está todo a mucho tiempo a ver si podemos estudiar esos blindados también increíble él es un héroe y ha salvado bueno, el destino del noveno ejército entero bien, misión superada chicos misión superada felicidades hemos ganado la batalla comandante y bueno, como veis aquí sigue viniendo gente y aquí nos quedaríamos bajas enemigas 3.738 soldados menos que la otra vez que fueron 4.600 en la batalla anterior 551 vehículos y nosotros hemos perdido 864 soldados y 223 vehículos chicos, misión superada espero que os haya gustado el vídeo qué pedazo de batalla si os ha gustado suscribiros al canal para no perderos más batallas como esta y como no darle un pedazo de like al vídeo que yo creo que la batalla lo merece un saludo como siempre para todos chicos sed felices y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!